zona pinga programa 26 el final por ahora toluca eliminado de copa toluca jugando mal y de malas es triste yo como aficionado me duele en el alma ver a mi equipo como aficionado del fútbol ver esta fuerte tormenta que toluca en vez de ir hacia adelante luchar contra las adversidades simplemente no lo hacen yo cuando era niño quería ser cardoso me gustaba como gambeteaba vicente como narraba raúl pérez los amagues las desbordes de ciña cardoso cristante irreal lópez eric espinosa ariel bombón rosada paulo césar da silva salvador carmona flaco macías edgar dueñas néstor calderón carlos esquivel hoy ya no es lo mismo duele saber que el equipo pues no tiene alma como lo dijo martinoli estos jugadores no me representan y yo opino lo mismo duele saber que el pingo rojo escarlata que tiene 10 títulos que el bicentenario 2010 fue mágico ya no es ni la quinta parte de lo que era antes estos jugadores que están acá atrás de mí que sentirán ver al pingo en estos momentos ni el técnico ganador el último técnico ganador puede levantarlos ni la golpe un técnico experimentado alguien que amó los colores como cardoso y cristante poco a poco hicieron un ardo trabajo y ahora sólo quedan recuerdos bueno ahorita está suspendida la liga pero decirte que es difícil que toluca campeone y duele que estén jugando mal el final por el momento es no habrá más una pinga hasta que el equipo tenga resultados porque qué voy a analizar decepciones amarguras corajes estoy consciente que leo fernández no va a renovar que se irá a tigres que meterá un gol con la casaca de tigres a toluca y lo festejará así como está acostumbrado él es un jugador profesional en toda la extensión de la palabra contra el atlas se vio pero este hombre carga el equipo pero no más el siguiente torneo difícil situación para mis diablos para este equipo que me duele y quisiera volver a ver a alguien como cardoso alguien como vicente lo encontré en leo fernández pero no se va a quedar estaremos viendo a riego nato estaremos viendo a la amenaza y lioti entre otros como aficionado estoy cansado y ya no quiero más sufrir la verdad me duele ver la situación de mi equipo y por eso creo que no soy de ocasión pero dejar un tiempo de hablar de mi toluca porque duele y hablar de malos resultados duele y si seguimos así veremos a toluca en el ascenso en el 2021 o 22 así como van las cosas soy daniel comentarista y es mi opinión y gracias por ver zona pinga del 1 al 26 de corazón muchas gracias y lo único que puedo decir a favor de este equipo es que ruede el balón a favor solamente esperemos que así lo sea nuevamente pero mientras vamos a darnos un descanso de zona pinga muchas gracias